Saludos, soy Frodo Olsón, bienvenidos a mi canal. En este vídeo especial vamos a hablar un poco sobre el torneo de PlayHS que se celebró el domingo, o sea, perdón, el sábado 26 de octubre, ¿vale? O sea, ayer, si estáis viendo este vídeo el primer día, que espero haberlo podido subir. Y bueno, vamos a comentar un poco, supongo que ya todo el mundo sabe que llegué a la final, ¿vale? Y vamos a comentar un poco el mazo que jugué, por qué decidí jugarlo y algunas cosillas sobre las rondas y demás. Vais a tener, voy a subir todas las partidas, la última por desgracia hubo problemas y se me jodió la grabación a medio. Así que vamos a hacer aquí un poco, un poco de extra al final del vídeo, ya lo veréis. Comentando un poco cómo fue esa última partida que nadie pudo ver, ¿vale? Ya que ni él paró el streaming porque tenía problemas ya en casa por el tiempo y a mí se me paró el vídeo. No me di cuenta, la verdad, con la emoción. Así que vais a tener de todas formas todas las partidas. Espero subir un par por semana, ya que no me va a dar para subir más. Así que imagino que en unas tres semanas tendréis todas las partidas que jugué en la liga, ya que aunque eran siete rondas en la primera, mi oponente no apareció, se confundió, creía que era domingo. Así que la primera la gané sin tener que jugarla. Pero bueno, vamos directamente a hablar de la barja de chamán control, que como veis más o menos es la que más estoy usando en torneos y demás. Esta es la versión rebajada al 3.000 por los arcanos, de hecho es mucho menos, tiene unos 1.700. La que juego normalmente, que me habéis preguntado mucho, lleva en puesto los comandantes argenta, que es una gran carta, pero lleva más potencial. Los comandantes argenta son muy buenos contra, por ejemplo, sacerdotes, pero lleva un poco más de poder en hogar, ¿vale? Una legendaria. Y un segundo elemental de tierra, que es lo que me gustaría tener, pero la estaba jugando normalmente con un gigante de mar en su lugar, para tener cosas más potentes y que normalmente el gigante de mar se baja bastante rápido en esta baraja. Así que es un buen envirro, es equiparable elemental de tierra y no tiene sobrecarga. Eso es como la juego normalmente, ¿vale? También tenía un apacle en lugar de un tótem marea de maná. Pero el tótem me gusta más, me lo he tenido que craftear, porque está bugeado en apacle actualmente. En puesto de robar un 50% el tiempo, robas un 25%, así que, pues ya, cuanto me he dado cuenta, me he crafteado un tótem y me he quitado a napacle. Así que esta es la versión que juego actualmente. Como veis, está orientada al control, aunque realmente puede ser en ocasiones bastante agresiva, lo que me ayudó a ganar, por ejemplo, la ronda contra el mago, como ya veréis. Una, probablemente, una de las partidas más interesantes después de la final. Y, bueno, tenemos bastante removal, ya que las ambas muertepiedras las usamos fundamentalmente como removal, son capaces de hacer tres daños por uno, permitiendo además, pues, puedes usarla directamente sobre el héroe o sobre cualquier esbirro que cuando faltan tres daños para matar algo. Y la diferencia es que la llevamos en lugar de la descarga de relámpagos, porque no tiene sobrecarga. Vale, realmente la descarga de relámpagos sería mejor que la mago de piedras casi siempre, vale, ya que también hace tres daños se potencia por poder de hechizos, pero tiene sobrecarga y a veces te puede molestar mucho en los turnos iniciales. Pero vamos, es cuestión de gustos. Luego tenemos los choques de tierra, son los silencios que llevamos, ya que son capaces de matar ellos solos a un drago crepuscular, por ejemplo. Y si tenemos poder de hechizos, hacen bastantes burradas, vale, están muy bien, vale, en general son una carta muy muy útil, cuesta solo uno, por eso los prefiero a llevar una lechuza o un rompehechizos o cualquier otro silencio de los neutrales. Aquí tenemos un poco de removal variado, es difícil decidirse si llevar dos descargas o dos relámpagos, así que realmente estoy jugando con uno de cada, porque en la baraja no entran dos de cada realmente y a veces siempre quieres uno, quieres otro y aunque no me gusta mucho, en control a veces es bueno tener un poco de variedad en lo que tienes, así que decidí jugar uno de cada uno y me está funcionando bastante bien. Hay alguna vez que te gustaría que una fuera la otra, pero al fin y al cabo tampoco ocurre tantas veces, lo que quiere decir que más o menos funciona bien. Si por ejemplo llevara dos descargas de relámpagos y siempre quisiera los relámpagos bifurcados, estaría claro que no he hecho una decisión correcta, pero no es algo que suceda. Las hachas también las llevamos como removal, son muy buenas, capaces de hacer 6 daños con el chamán, aunque sea a costa de recibir daño. Es una carta muy muy buena, sobre todo con la gran cantidad de esbirros 3-2 que se están jugando últimamente, y el problema es que por desgracia no mata los esbirros que juega de inicio un sacerdote, así que es su mayor problema, así que siempre tienes que combinarla con algo más para poder eliminar. Los esbirros de la mayoría que juega un sacerdote inicialmente, ya que todo tiene al menos 3 de vida. Luego tenemos más removal por aquí, tenemos la tormenta de relámpagos, una grandísima carta, capaz de hacer áreas y si la potenciamos el poder de hechizos es el mejor removal del juego. Y dado que el chamán siempre puede tener, aunque sea el totem, es muy muy buena carta. Y tenemos los maleficios, capaces de eliminar cualquier esbirro muy muy poderoso, también son fundamentales, en la mayoría de barajas de chamán. Y fuera de eso, ya está, ya lo tenemos. Más removal, lo demás son esbirros, tenemos de coste 2 los dragones féricos y las ingenieras novatas. Los dragones féricos para mi gusto es el mejor drop de coste 2 en el metagain actual, dado que molesta infinito a las barajas más jugadas que son sacerdote y mago. Y bueno, es brutal, simplemente es brutal, ¿vale? Y vamos, yo lo recomiendo en casi todas las barajas y no es que pegue mucho en una de chamán, pero, o sea, chamán control me refiero, pero lo llevo fundamentalmente porque yo esto lo considero removal, yo esto lo juego en el segundo turno y como no van a poder matarlo con ningún hechizo, puedo intercambiarlo por cualquier esbirro que jueguen en el early game y si no juegan ninguno, simplemente puedo empezar a pegarle a la cabeza y meterle presión. Y al final ya lo intercambiaré más tarde, ya que es muy muy raro que te lo maten con un hechizo, tiene que ser un hechizo de área o algo específico, por lo que es un gran esbirro. Las ingenieras vienen para robar junto con el totem marea de maná, he dudado mucho si quitaron una ingeniera para meter el segundo totem, pero por ahora funciona bien así, a veces quieres ese daño extra inicialmente y a veces ayuda, aunque parezca un poco absurdo, ese puntito de daño para combinarlo con alguno de los hechizos o con el arma o incluso con este arma para matar algo de tres, a veces ayuda mucho tener ese puntito de daño ahí extra en el segundo turno. Los totem es una carta para pegar sorpresas con con los otros totem que invocamos con el poder de héroe, tenemos que bueno realmente se llevan fundamentalmente por eso, prácticamente yo los considero como si fuera un hechizo, los juego en el momento que voy a poder matar algo con ellos que el otro no contaba y si tienen dos esbirros es muy fácil ya que esto da cuatro daños extra por dos manás y además sobrevive para que al siguiente turno si no se lo elimina va a tener serios problemas, a veces es problemático contra el sacerdote ya que puede subir a otras criaturas al rango al rango de morir por sagu ordead, por palabra de sombra muerte, pero a veces eso hasta te viene bien porque luego va a significar que tus esbirros realmente poderosos no va a poder matarlos con un dead, pero siempre hay que tener cuidado con eso y además sube a los espíritus ferales al rango de que un ps no pueda matarlos con ningún hechizo, prácticamente lo que es brutal sin duda, de hecho una de las mejores jugadas es espíritus feral en tercer turno seguido de totem lengua de fuego en el cuarto, es una gran jugada. Luego ya tenemos los shenjin que son un provocar que siempre viene a tener unos pocos en barajas de control para minimizar el daño que recibimos y además es un esbirro muy muy bien compensado en todos los aspectos, así que viene bien perder ese puntito de daño podríamos llevar en su lugar los yetis por ejemplo pero el provocar viene muy bien para frenar a barajas agresivas o combinaciones de que te intentan matar en un turno luego los dracos azul son una de las mejores cartas del juego, así que no hay duda en cualquier cosa que tenga hechizos que hagan daño llevar los dracos azul es imprescindible a no ser que sea una baraja muy agresiva, así que no hay mucha discusión por ahí luego los comandantes argentas sería el mejor drop de 6 prácticamente del juego, solo superado prácticamente por el elemental de fuego que también los llevo así que tengo la jugada perfecta, son medio removal y dejan un bicho enorme en mesa o bastante bueno que el oponente va a tener que ocuparse de él, y el elemental de tierra simplemente como más en game ya que solo tenemos poquitas cosas realmente estas 5 cartas sea lo que considero el en game vale, en la versión normal llevo hogger y llevo tal que compensarían también como en game pero vamos son las cartas para ir finiquitando, además tanto comandante como elemental permiten rusear al oponente cuando está usando estrategias de intentar aguantar lo máximo posible para matarte en un turno y jugar elemental haciéndole daño a la cabeza seguido un comandante argentas que haría 10 daños al siguiente turno puede sorprenderlo y hacernos ganar una partida, sobre todo si podemos combinarlo con algún totem o algún arma de acuerdo, ya que no tenemos mucho daño para tirar la cabeza, solo se puede tirar la descarga de relámpagos o el arma muerde piedras lo demás, no se puede utilizar, pero bueno esa es la explicación de la baraja, es una baraja muy sencilla, muy divertida de jugar para mi me gusta mucho jugar control y con las cartas que tengo actualmente la mejor baraja de control que puedo hacer creo que es la de chamán, ya que de brujo me falta mucho, ya discutimos sobre ello druida también está bien, pero me faltan algunas de las épicas que me gustaría llevar y bueno, chamán es entretenido de jugar, además no se ve mucho, es una de las clases menos jugadas así que siempre sorprende más y es más difícil que los oponentes estén preparados contra ti o sepan cómo jugar contra ti bueno, esto es todo respecto a la baraja, vamos a pasar ahora a hablar un poco del torneo en sí bueno, ya sabéis, este es el torneo beta play hs, se escribieron unos 128 o al menos lo limitaron a 128 creo que gente se quedó fuera y bueno, era a eliminatoria directa, al mejor de 3 cada partida hubo problemas al principio porque se tenían que dar los resultados por correo, se saturaron los servidores de correo y les costó mucho, las primeras rondas se alargaron muchísimo, prácticamente la primera ronda duró más de 2 horas y yo encima no tenía oponente, o sea que fue un poco aburrido pero bueno, al final se arregló y fue todo mucho más fluido, el torneo terminó, empezó a las 5 y terminamos ya a las 12 y media aproximadamente, así que fue bastante cansado pero bueno, estuvo bastante entretenido, sobre todo ya una vez que se arreglaron todos los problemas del correo bueno, quiero dar las gracias a todos los de play hs por organizarlo y por sufrir todo lo que sucedió y bueno, sacar el torneo al final adelante y poder terminarlo por desgracia la final fue un poco empañada por eso, ya que mi oponente tuvo problemas ya de tiempo porque tenía compromisos que hacer a esas horas y tuvo que jugar las últimas rondas un poco rápido lo que tal vez me dio la victoria con más facilidad, fue Wargos mi último oponente y dado que como he dicho antes perdimos todo vídeo de ello, ya que él tuvo que parar de streamear porque se ve que ya estaban ahí presionándole y yo se me estropeó el vídeo y no me di cuenta así que voy a comentar un poco la última partida, las otras dos más o menos van a estar las podéis ver tanto en su streaming imagino como en mi vídeo cuando toque pero vamos a comentar un poco como resultó la última para que veáis un poco los últimos turnos al menos bueno, esta era la situación en un turno que fue ya el momento decisivo él tuvo mala suerte con el arranque, poquitas cosas de bajo coste yo tampoco tuve mucho, pero tuve lo justo para poder presionarle bastante y como veis aquí ya estamos, esto era ya el turno 10 o 11 al menos estaba ya en la 16 de vida yo tenía los dos espíritus de lobo, el draco azul y dos totem creo que eran exactamente esos, no es que importe mucho para el resultado además creo que no me había tocado, me había quitado muy poquita vida pero no es relevante para como se resolvió esto no voy a poner mi mano, así un poco más de emoción ya que además no recuerdo todo lo que llevaba pero tenía como 5 cartas en la mano en estos momentos él tenía más probablemente 7 u 8 pero como había ido controlando todo lo que podía hacer pues esta situación no es muy buena para él los lobos los acababa de bajar así que tenía sobrecarga de 2 para el siguiente turno bueno, le ataque aquí con el draco y demás y le pasé el turno él por su parte tuvo que limpiar con doble lluvia de estrellas ya que es muy difícil hacer nada contra todo esto que hay aquí aunque tengas flagelos que además probablemente los había gastado ya sí, los había gastado ya en este momento los dos flagelos así que no le quedaban más áreas y tuvo que hacer esto un poco a la desesperada para ver pero yo tenía una genial continuación para esto me limpio toda la mesa pero yo tenía en mano esperando justo el elemental de tierra que lo llevaba guardando ya desde el primer turno prácticamente y el totem marea de mana que estaba buscando esa ocasión para bajar cuando al oponente ya no le queda demasiado removal y este era el momento ideal para mí bajar las dos cosas a la vez además me daba justo el maná, tenía 8 debido a la sobrecarga de los lobos así que puse el birro más bestia de mi baraja junto con el que me da más ventaja de cartas poniéndolo en una situación bastante apretada él jugó un fuego estelar matándome al totem para no darme ventaja de cartas ya que sabía que si el totem se mantenía vivo estaba totalmente perdido además seguramente no tendría más daño que hacer vale, para poder matarme al elemental de tierra gracias al fuego estelar así que nada, me mató al totem y bajó con el mana restante un golem de la cosecha vale, supongo que lo mejor que tenía en ese momento no iba a importar mucho ya que ni siquiera juntando los dos golems podía matarme al elemental de tierra bueno, yo a continuación pues bajé el elemental de fuego destruyendo el golem de la cosecha y con el elemental de tierra ataqué a directamente a wargos dejándolo ya a 9 de vida solo ya poniéndolo a rango de morir con mucha facilidad y con dos de los esbirros más fuertes de la baraja en mesa no, por supuesto, apareció el golem dañado aquí que no me importaba ya mucho dado que con solo dos de daño no iba a poder hacer nada significativo de hecho, no podía ni matar más elemental de tierra juntando a los hechizos que le quedaban y atacando prácticamente o tenía que gastarlos todos, vale, ya que creo que le quedaba una cólera y no, no le quedaba un fuego estelar así que realmente, seguramente no había posibilidad de que no pudiera matar al elemental de tierra con daño en esta situación, vale, ya que había gastado ya una cólera, las dos fogos estelares, los dos flagelos, las dos lluvias así que poquito más tiene el druida, además wargos no llevaba ni clau ni mordedura, creo ni zarpa ni mordedura en la baraja por lo que ya estaba prácticamente sin ningún tipo de removal bueno, en esta situación ya muy controlado por mi parte él, se bajó el manipulador hipnoto copiándome la elemental de tierra estrelló al golem dañado simplemente porque sabía que no iba a ser muy útil y le bajó la vida a 6 para intentar que no pudiera quitarmelo sin hacer daño de todas formas, al no tener provocar no hacía ningún efecto ahí manipulador me copió el elemental de tierra y bajó con el maná restante un druida de la zarpa que sin duda es el mejor turno que podía hacer bueno, podía hacer uno mejor que este en el doble manipulador pero este probablemente sería el segundo mejor turno que podía hacer en esta situación dado que en principio con lo que yo tenía ya no podía hacer mucho ya que este no mataba a ese y este mataba a ese y sobrevivía pero a él no le hacía daño por lo que le daba otro turno más y aún mantendría un 7-1 con vida que podía luego matarme a cualquiera de estos y este estaría también muy bajito de vida era una buena jugada la situación lo que pasa es que yo tenía la mano perfecta contra esto y además robé otra carta más bueno, así se quedó la situación, como veis y bajé el totem lengua de fuego que también lo tenía ya varios turnos en la mano esperando su situación lo que me permitió con el elemental de fuego intercambiarme con el elemental de tierra siendo muy ventajoso para mí y bueno, de esta situación seguiría estando bien podía matar a este, sobrevivir a dos de vida y bueno, a no ser que robara una cólera que es la otra que le queda en la baraja en estos momentos no se podía haber ocupado del elemental de todos modos pero había robado un choque de tierra por lo que pude silenciar la altruidad de la zarpa quitándole el provocar y permitiéndome hacer esos últimos 9 puntos de daño a Wargos para darme la partida y con ello el torneo y bueno, esto es como resultó la partida que nadie pudo ver nada que nosotros dos y bueno, así sabéis un poco como terminó fue una partida muy decantada a mi favor dado que su mano inicial, como digo, fue muy mala y la mía fue mediocre pero tenía justo lo que necesitaba para que fuera imposible que me ganara con una mano mala ya que me dejó todo vivo prácticamente hasta que pude empezar a meter las cosas de 5 y de 6 que es de lo que estaba llena mi mano inicial y a partir de ahí, como veis llegamos a un punto en que ya tuvo que gastar todo su removal para limpiar la mesa y pude continuar muy muy fuerte dándome esta última victoria bueno, espero que os haya entretenido como digo, voy a subir todas las rondas de 2 en 2 cada semana, no sé exactamente qué día elegiré tal vez sustituya un poco la Liga de Media Vida ya que va para largo y el día de la Liga de Media Vida suba partidas del torneo de Play HS ya lo iremos viendo bueno, espero que os haya entretenido, un saludo y nos vemos en el siguiente torneo y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video